Sábado, 3 de diciembre de 2022, San Francisco Javier, patrono de Navarra, intercede por ella y por España y por nosotros. Me encanta cómo mueve el viento las banderas, el humo cuando sale por las chimeneas, el canto de los pájaros y el toque de las campanas, sobre todo si son a fiesta. Sábado, 3 de diciembre de 2022, San Francisco Javier, patrono de Navarra, intercede por ella.